Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy estamos aquí para un vídeo así, más o menos rápido para ponernos en situación. Estamos en el cumpleaños de Shadowverse y han traído ciertas cosas que a lo mejor os puede ser un pelín complicado de comprender, ya que no lo han explicado muy bien en las redes sociales y como ya sabéis no está en nuestro idioma. Así que me veo en la responsabilidad de comunicaros a ver más o menos cómo va el tema. La primera de todo, habéis visto que hemos recibido en el baúl muchísimos regalos, eso ha sido en parte por el Rage, que es un torneo japonés, en parte también por el cumpleaños de sí mismo y entre ellos han venido packs de legendarias. Aquí os lo voy a poner, a ver, veis tenemos aquí lo de nuevo, esto ya es una mejora que hicieron, un poquito molesto si no lo gastas, pero lo podemos ver aquí, tenemos los packs legendarios que nos han dado, que son tres en este caso, los cuales os recomiendo pero fervientemente que no los consumáis, porque faltan diez días para la nueva expansión, no los consumáis ahora, vienen legendarias de las últimas cinco expansiones, en el momento de abrirlos, no las expansiones ahora mismo, así que si lo abrís dentro de diez días, cuando salga la nueva expansión, el día 27, entonces tendrían más posibilidades de conseguir cartas legendarias nuevas. Y viendo lo que ha salido por ahora, que es muy poquito, parece que no va a ser una expansión de las flojas. Así que seguramente aprovechemos mucho mejor esto ahora mismo, que que nos toque una de las cartas legendarias en una de las expansiones que se va a ir. En el limitado no importa mucho, pero en rotación sí, y además es más probable que ya las tengáis de expansiones anteriores que ahora mismo. Eso lo primero. Segundo, han aparecido este formato de sobres para celebrar el tercer cumpleaños. Es un formato para obtener a partir de mil cristales, o tienes uno de estos packs que tiene asegurado, o, ojito cuidado, un líder, de los que veis ahí. O sea, es muy worth it para conseguir los líderes, pero siguen siendo aleatorios. Por lo tanto, yo no sé si lo recomendaría. Yo no lo voy a hacer, aparte de porque veis que tengo solo cien cristales, tengo que volver a meter para cuando vengan las nuevas skins. Yo no lo haría por el mero hecho de que es muy aleatorio, y como podéis ver, yo ya tengo bastantes líderes, no tengo una carencia de ellos. Tengo justamente de algunos de los expansiones que no voy a volver a tirar sobres de ahí, y eso me duele un poquito, porque hay algunas cartas que me gustaría mucho tener, pero como podéis ver, tengo ya muchos líderes. Que me tocara ahora mismo otro Albert, que tengo dos, otra Filene, que tengo dos, otra Oz, o incluso Orchis, que tengo tres copias, pues no me soluciona nada. Así que yo voy a pasar de esa promoción, y ya os digo, me lo gastaré, dependiendo de cómo salgan los líderes, en los líderes que van a venir ahora de Red Zero, que es a ver, que tenemos una promoción que va a venir ahora de Shadowverse con Red Zero, por lo tanto van a aparecer líderes y misiones y cartas tematizadas con ese anime, y también vamos a hacerlo con los Blythe, el cual ya está archi-anunciado, y van a salir chorrocientos líderes, y yo ya tengo ojito puesto en la de Nigromante, que me encanta cómo está hecha, porque va vestida de Ceres, además la Ceres de la carta dorada, que es la más bonita. Esto sería lo primero de todo, ahora vamos con la segunda parte de lo que vamos a comentar. Tenemos aquí este cartelito que vemos, ronda 1, bueno ahora mismo porque estamos en el primer día, yo ya lo he hecho, ¿cómo se hace esto? Pues tú juegas una partida privada con alguien, pero, esto es muy importante, jugarla desde el móvil, ¿por qué? Si la juegas desde el móvil, cuando termines la primera partida privada, te aparecerá un botón para hacer un tuit, y si haces un tuit, y mucha gente hace un tuit después de esa partida que solo se traía en la primera partida, entonces, todo el mundo, si conseguimos muchos tuits de esta promoción, obtendremos premios extra, véase, sobres, también tendremos pedazos de esfera, rupias, alguna carta incluso, o sea, es un premio bastante tocho. ¿Y por qué digo que tiene que ser a través del móvil? Por lo mismo que os digo siempre, a través del móvil pueden controlar las doble cuentas, la gente que hace el tema de, me hago multicuentas solo para el evento y nada más, y entonces obtienen muchísimos retuits, también lo hacen esto mucho para el tema de votaciones, ya que, esto es una especie de toma de contacto para saber cuántos jugadores están jugando activamente, es muy importante para una empresa saber eso, y también para cuando se votan, por ejemplo, los líderes, si hay una persona que quiere fervientemente un líder, imagínate, si ya sabemos lo que hacen los chinos a la hora de farmear en los MMOs, imagínate lo que haría un chino con muchísimo tiempo libre o con un programa de ordenador que estaría creando constantemente cuentas para poder hacer esto, entonces lo que hacen es, si es a través del móvil tendrías que borrar el caché, se te va la anterior promoción y no recibirían las recompensas, no tendría mucho sentido en ese sentido, pero aquí vamos a hablar del evento este en concreto, tú juegas una partida y si lo juegas desde el móvil, la primera de ellas te saltará el, has cumplido la misión, te pondrá esto de inscrito y antes de salir de la sala, te pondrá, ¿quieres mandar un tweet? y ese tweet es el que mandarías, y a mí tuve un bug, por así decirlo, y no me saltó, me saltó una recompensa aparte, y se superpuso o algo por el cielo y no pude mandar el tweet, por eso no lo estáis viendo en mi Twitter, pero si no, yo todos los días en los que pueda mandar ese tweet lo haré, porque yo quiero contribuir a esto y, además, por cada tweet, ten en cuenta que son 8 días, puedes hacer 8 votaciones ese tweet, eso es muy importante a la hora del cómputo total, porque estamos hablando de duplicar todos los jugadores de software activos, ¿y qué son estas inscripciones? ¿para qué sirven? pues es una lotería que hacen cada X tiempo, bastante alejada en el tiempo, porque es muchísimo el premio, se sortea todos los días, entre la gente se ha inscrito, a la hora del reseteo, todo el mundo se inscribe, y entonces en el reseteo se hace el sorteo, y ahí se sabe lo que te ha tocado, te puede tocar a una única persona, los 500.000 rupias, se me está apagando la luz esta, ahí está, las 500.000 rupias que podemos ver ahí anunciada, con nuestra lole de las campanitas, y un montón de trofeos, ya sean, bueno, trofeos, cartas legendarias, sobres, de la nueva expansión y de la expansión actual, pero no uno ni dos, sino 5 y 10 llegado a ver, a mí la anterior vez, lo máximo que me tocaron fueron 3 sobres, o sea, no tuve mucha suerte, pero, lo que no me pasó en la anterior, me puede pasar ahora, y yo he visto en Reddit, a gente que le tocaban 500.000 rupias, y decían, y no sé qué hacer yo con esto, pues cómprate sobres, hijo mío, todos los sobres que necesitas para cada expansión, de aquí hasta que se termine el juego, que esperemos que dure décadas, después, vemos aquí un cofre a la derecha, que pone, faltan 5 para cumplir los requisitos, vale, eso de faltan 5, se refiere a de que, antes de decir esto, ponía falta 6, si, 6 de los 8 días, de esta promoción, has participado, participas en ese cofre, que es otro sorteo aparte, en el cual todos los premios están duplicados, y por lo tanto, el que gane el premio gordo, en lugar de que llegase 500.000 rupias, se llevará 1 millón, porque sí, porque lo vale, y porque patata, y esto es muy importante, de cara a la nueva expansión, porque, como podéis ver, yo solo tengo un 41, para 41 sobres, es muy poco, para una expansión, tan tocha como viene, tengo también 16 sobres, acumulados de torneos, y de misiones, y demás, que vienen solo para eso, pero es que, vamos a ver, en el siguiente vídeo, que lo voy a poner aparte, para que esté bastante mejor separada, el contenido, las cartas que vienen, que son muy interesantes, y, que más tenemos aquí, en el cliente, pues vemos aquí, la promoción de los principiantes, esto es muy importante, ¿por qué? porque si tú eres, de rango, C para abajo, tendrás más misiones, de las que tengo yo, yo soy, doble A3, en las dos colas, entonces, no tengo esas misiones, pero si te haces amigo, en el juego, o le mandas, o aceptas la solicitud de amistad, de alguien, de ese rango, entonces, obtendrás premios, yo, ya he completado, el primero de ellos, porque, uno de la guild, aquí en el, en el Shadowverse, no lo tenía como amigo, y al hacer la amistad, ya directamente, me ha contado, y me ha dado 100 rupias, pero fijaros, lo que hay por aquí, por cada uno de ellos, son 100 rupias, y después, si ese amigo, en concreto, cumple, las misiones, que le toca a él, por principiante, también, nos dan, sobres de la nueva expansión, sobres legendarios, sobres de la nueva expansión, en cantidades mucho mayores, sobres legendarios, en cantidades mucho mayores, y esto es muy interesante, porque estamos hablando, de tres sobres legendarios, uno por aquí, y dos por aquí, es una burrada eso, porque son tres legendarios, que nos aseguramos, de las expansiones, las cinco nuevas, que van a estar, es tocho, si, es complicado encontrar, ahora mismo, a gente de ese rango, también, pero es una forma, de hacer que la gente, conecte, a nuevos jugadores, les saca un pequeño armadamiento, ya que el juego, no es muy sencillo, el juego, es complicado, porque en parte, es lo que pide la comunidad, nos gusta mucho, que sea complicado, porque implica, de que nos podemos desarrollar, mucho mejor, como jugadores, y hay un competitivo, obviamente, mucho más avanzado, y hablando de competitivo, ha habido el rague, este fin de semana, como veis, ya os dije al principio, dieron muchos premios, a la gente, cinco sobres de cada expansión, esfera animada, etc, etc, pero no lo pude emitir, porque hablé con la compañía, y me dijeron, no, este tiene patrocinadores, está llevado por rague, que es, como si hablamos de Riot, cada LCS, tiene sus propios movimientos, de patrocinios, y todo lo demás, y tiene sus propias leyes, pues aquí sería, algo por el estilo, entonces, no lo pude transmitir, y para hacer una radio, en la cual, solo me vierais a mi, y dijera, pues ha pasado esto, pues ha pasado aquello otro, e imaginaroslo, pues no era agradable, aparte de que eran 10 oracas, como el mundial, y no me veía yo, en pos de hacerlo, cuando empezaba las 3 de la mañana, pero, ahí anunciaron, unas cartas, muy interesantes, que vamos a ver, en el próximo vídeo, así que, os convido, a verlo, conmigo, y ya veremos también, el trailer, y todas las demás cositas, y curiosidades, y aquí me despido, y nos vemos en el próximo, hasta luego, hasta otra, y aquí, Gracias.